Con la mentalidad que el APEC será un instrumento anti-crisis, las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC acordaron este 23 de noviembre tomar todas las medidas económicas y financieras para resolver el problema financiero que ataca al mundo. Desde la conformación de esta se ha hablado de concertación regional y de romper con las barreras comerciales. Desde el Perú se ha hecho, desde el Perú se ha anunciado, es que nació un llamado a todos los pueblos para luchar contra el desempleo y para luchar contra la parálisis productiva que amenaza el mundo. Un mensaje también es el de no caer en el temor ni el derrotismo porque eso retroalimenta a la crisis. Cada pueblo tiene recursos financieros, capacidad productiva y tecnología suficientes, tiene además un mercado de consumidores para relanzar su producción y su empleo. Y lo más importante de todo esto es que se está quedando en hacer una zona de libre comercio en todo APEC. Ningún país de Centroamérica pertenece a este bloque, aunque lo pueden conformar todas las naciones que tienen Pacífico y de Asia. Nicaragua aún no pertenece a él, pero el embajador de Perú en Nicaragua asegura que unirse a APEC sería una oportunidad comercial, porque se pretende formar una zona de libre comercio. Tenemos que hacer más fácil que no haya barreras entre nuestros países. Entonces, creo que el Perú puede servir de puente, vuelvo a repetir, a Nicaragua para sus exportaciones hacia Asia, para sus propios inversionistas que han llegado al Perú. Esto APEC ha significado al Perú unas inversiones desde la última semana de más o menos 6.600 millones de dólares. Restaurar la confianza de las economías es uno de los objetivos de Asia Pacífico y llevar a la región al crecimiento, pero esto se puede lograr a través de la facilitación de los negocios y el desarrollo del turismo. Y Nicaragua se encuentra en un buen nivel en el sector turístico, lo que permitiría su desarrollo, aunque aún no conforme parte de APEC, asegura Morris. Nosotros vamos a recibir 100.000 turistas chinos. Ustedes saben que China, que tiene 1.300, con sus 1.300 millones de habitantes, tiene 300 millones de gente que tiene poder adquisitivo, que tiene la posibilidad de viajar, y van a comenzar a llegar 100.000, hay quizás más, chinos a hacer turismo en el Perú. Y por qué no trasladar a esos turistas hacia Centroamérica y especialmente hacia Nicaragua, que tiene un potencial tremendo. Nicaragua tiene una moratoria hasta 2010 para formar parte del bloque económico, informó Luis Carlos Pérez en 11 Noticias.